¿Qué es Xolotl? La palabra Xolotl escuintle proviene de dos vocablos náhuatl, Xolotl e Itzcuintli. Itzcuintle quiere decir pequeño y Xolotl era el dios de la muerte. Entonces, si las conjuntamos, quiere decir pequeño dios de la muerte. Según los registros que se han hecho a nivel arqueológico, se considera que hubo tres distintos tipos de perros de origen mexicano. Uno de ellos es el Xolotl escuintle, el otro es el perro chihuahua y hay uno más que le llaman techichi, que actualmente no es tan común. Digamos que tiene unas características muy parecidas a los perros de pelo corto, los que identificamos comúnmente como perros callejeros. Ese tipo de perros son los que podríamos decir que son la tercera rama del origen de los perros en México. En el caso de nuestros ejemplares, tienen su origen en la presencia de Diego Rivera y Dolores Solmedo. Diego era un gran apasionado de las culturas mesoamericanas y dentro, digamos que de su colección, tenía piezas prehispánicas, pero también piezas precolombinas vivientes, como podrían ser en este caso los Xolotl escuintles. Él tenía varios ejemplares en su casa y fue él quien le regaló su primer perro Xolotl escuintle a Dolores Solmedo. Y luego tenemos toda una serie de descendientes de aquel primer perro Xolotl escuintle, que de hecho son todos los que tenemos aquí. Todos son descendientes de aquel primer Nahual. Te decía, tenemos uno ahora, está Xoco y tenemos tres ejemplares de perros Xolotl escuintles aquí en el museo. Ella lo tenía ahí como una más, digamos, de sus mascotas. Dolores Solmedo gustaba mucho de los animales, tenía otras razas de perros dentro de su casa. Había los pavoreales, los patos, los gansos, flamingos, incluso venados. Y pues evidentemente el perro Xolotl escuintle llegó para convertirse en un animal importante dentro de su colección. Siempre tuvo la conciencia de que el perro era importante para la vida de México. Es un perro de origen mexicano que además se ha conservado a lo largo de los años. En el caso de nuestros ejemplares parece ser que tienen características físicas y genéticas que se asemejan en gran medida a aquellos primeros perros que habitaron con la población mexicana indígena. Tenemos un número tope para tener ejemplares aquí en el museo. Nuestro número tope son 15. Más de 15 no vamos a tener porque es difícil mantenerlos en todos los sentidos, físicamente, en su salud, en su alimentación. Creo que 15 perros son bastantes y la idea no es que seamos un centro de reproducción. Están aquí porque fueron parte de la vida de Dolores Olmedo.